¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, uy, tengo la voz un poquito fastidia ahí ya. Ahí voy, esto de que te metan cosas por la garganta no mola. Pero, bueno, lo primero es que os recuerdo que tenemos esta rifa, este regalo que haremos en un directo el día 1 de abril en el canal de Siendo Franco. Tenéis varias cosas que hacer. Lo primero, evidentemente, es suscribiros al canal y después hacer lo que viene en la descripción del canal, que es ir a Twitter, al Twitter de Siendo Franco, seguirles, retuitear cualquier tuit, el primero o el último que haya, retuitearlo. Y debajo viene el link de su canal para que le sigáis. Haremos el directo el día 1 de abril a las 12, hora de México, a las 7 de la tarde, hora de España. Lo haremos en su canal. Así que, estaros atentos porque podréis, va a ser en directo, con lo cual, cualquier cosa que queráis preguntar, bueno, pues ahí estaremos para intentar responderla. Si es que está dentro de nuestro conocimiento, nuestras posibilidades, o tenemos alguna puñetera idea de lo que decimos. Bien, vamos a quitar esto porque tenemos que abrir otra cosa. Esto, mi careto, qué feo soy, madre mía. Bueno, hoy vamos a hablar del momento más importante, el más importante, no ha habido otro momento más importante en la historia que nos pueda afectar en las criptomonedas. ¿Por qué? Porque el día 31, el día 31, se vota en la Unión Europea el tema de las wallets autocustodiadas. Un control, quieren llevar, hacer por ley, un control de wallets autocustodiadas. Evidentemente, si hacen esto va a ser una auténtica locura. Os voy a dejar también aquí en la descripción el tuit al cual ir. Tenéis que darle un me gusta, hacer un retuit, y poner algún comentario, ¿vale? Cuanto más haya, más casos nos van a hacer votar, no. Es decir, yo voto no a la nueva ley sobre los wallets autocustodiados. ¿Qué quieren hacer? Que, inclusive Coinbase, que ha sido el que ha lanzado, imagino que os habrá llegado a los que tengáis Coinbase un email diciendo esto, están locos, no saben lo que hacen, es imposible. Es un poco como la declaración de la renta española con el tema de las criptomonedas, es una puta locura. Es decir, son una panda de sinvergüenzas. Y, es decir, se quieren cargar la base, precisamente, de las criptomonedas. Lo único que quieren es controlar nuestro dinero. Ya está. Entonces, como dicen, atenta hasta contra la propia ley de la intimidad, o sea, la propia ley de datos de la Unión Europea. O sea, son capaces de hacer esto. ¿Cómo se tumba? Pues de la misma forma que se tumbó el tema de la minería. ¿Vale? Que se nos oigan las redes sociales. Entonces, se nos tiene que oír. Entonces, ir a ese tuit. Copón. Da igual que no estéis en la Unión Europea. Hacerlo desde fuera, porque cuando empieza por un lado, irán por el otro. Tomarán ejemplo. ¿Vale? Entonces, seáis de Argentina, seáis de Perú, seáis de Chile, seáis de Estados Unidos, me da igual de donde sea. Retuitearlo. Poner un comentario. Y decir que os follen, cabrones. Que sois unos hijos de puta. Que lo que haréis es que quitanos nuestro dinero y nuestra propia intimidad, aunque atendéis contra vuestras propias leyes. Lo que sea que os dé la gana, sois totalmente libres de ponerlo. ¿Vale? De verdad, es súper importante. El día 31 se vota. Yo lo voy a estar siguiendo, ese mismo tuit, todos estos días, para ver si le damos mucha, mucha caña. Hay varias plataformas haciéndolo. Si hay más plataformas, si lo queréis hacer en más plataformas, darle mucha caña, porque es importante de que se nos oiga. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver esto del Coinbase. Vamos a ver algo de Iota, un par de cositas. Y, bueno, unos NFTs que me habéis pedido echarle un ojo. De fútbol. Así que, bueno, sin más preliminares. Voy a quitar esto, que lo estoy viendo aquí. Por aquí es donde me ha metido el chute. Digo, uy, qué chute más rico. Ha sido, madre del amor hermoso. Que ahí he hecho el corto. Y digo, ostras, con lo feliz que yo estoy, voy a hacer aquí un vídeo que mola. Vaya cogorza me ha agarrado. Bueno, en fin, chicos, chicas, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, no os pongo el, lo diré, el email, porque si os ha llegado imagino que lo conoceréis. Pero, bueno, tenéis el link también de lo que ha sido en el blog de Coinbase, ¿no? Que nos habla, ¿no? Dice, los malos hechos hacen malas leyes. Vemos esto en jurisdicciones de todo el mundo, especialmente cuando se trata de activos digitales. Desafortunadamente, estamos a punto de ver esto nuevamente, y esta vez en la Unión Europea, en forma de una revisión del reglamento de transferencia de fondos. Si se adopta esta revisión, desencadenaría un régimen de vigilancia completo en intercambios, como Coinbase, sofocaría la innovación y socavaría las billeteras auto-hospedadas que las personas usan para proteger de forma segura sus activos digitales. Es probable que la votación se lleve a cabo esta semana, por lo que se está acabando el tiempo. Aquí están los malos hechos, los malos actos. Uno, los activos digitales como Bitcoin, Ethereum y otros son una forma principal en que los delincuentes ocultan y mueven el dinero. Esto no es cierto, ¿vale? Se mueve mucho más en dólares y en cash. Dos, la aplicación de la ley no tiene forma de rastrear estos movimientos. Esto también es falso. Tres, exigir la recopilación y verificación de información personal asociada con alojamiento propio no es una violación de su privacidad. Esto también es falso, ¿vale? Entonces, lo que hablan es que estos son los tres malos hechos, las tres cosas mal que están haciendo ver que son así y es mentira, ¿vale? Y te dice, estado de la situación. Vamos a ponerlo. La verdad es que los activos digitales son en general una forma notablemente peor para que los delincuentes oculten su actividad financiera ilícita. Es por eso que, de acuerdo con una mejor investigación, con mucho, la forma más popular de ocultar la actividad financiera ilícita sigue siendo el dinero en efectivo. A diferencia del efectivo, las fuerzas del orden pueden rastrear y rastrear las transferencias de activos digitales con herramientas de análisis avanzadas. Lo que pasa es que, claro, tampoco quieren currar estas las cosas como son. Entonces, ha dicho, o sea, si no lo ponemos fácil. Bueno, nada de esto requiere alterar las expectativas de privacidad establecidas de los titulares de billeteras porque la arquitectura abierta que subyace de los activos digitales es pública y ofrece una transparencia sin precedentes en los detalles de las transacciones. Es decir, lo que ya sabemos, las transacciones blockchain son totalmente transparentes como norma general. Los registros también son permanentes. Nadie, ni las empresas de criptografía, ni los gobiernos, importante, ni los malos actores, pueden destruir o alterar la información. Cosa que eso les jode. En resumen, los activos digitales sin la naturaleza inmutable de su tecnología blockchain, en realidad, lo que mejoran es la capacidad de detectar y disuadir actividades ilícitas. Pero en lugar de aprovechar estos beneficios que surgen, de su uso cada vez, pero no se aprovechan, el uso cada vez mayor de los activos digitales. Dice, por ejemplo, todas las transacciones criptográficas se consideran elegibles por la regla de viaje. Vale, esto es lo que quieren ahora introducir también en los ledgers y demás. Bueno, lo han hecho ya en el... ¿Cómo se llama? En el ledger, no, en el otro. En la otra marca, en el redondito este, no me acuerdo nunca cómo se llama. Vale, esto significa que las criptomonedas se tratan de manera diferente a las fiduciarias, que tienen un umbral de 1000 euros. Lo que establece una clara ventaja para los proveedores de servicios financieros tradicionales sobre las nuevas tecnologías, con importantes implicaciones contra la competencia y la innovación. Es decir, que lo que pretenden al final es fauderizar a los bancos, te vienen a decir, ¿vale? A uno de sus clientes. Es decir, primero, tienen que estar súper seguros de que tú eres tú. Y segundo, que a ver quién coño es el que te manda el dinero de una billetera autohospedada. Digamos que es una billetera autohospedada, ¿vale? De un ledger, digamos de un metamask, digamos de una wallet nativa, ¿vale? En términos fiduciarios, esto básicamente significaría que no puede sacar dinero de su cuenta bancaria para enviárselo a otra persona hasta que comparta datos personales con su institución financiera sobre esa persona y verifique su identidad. Esto es tremendo. O sea, esto es tremendo. Este requisito de verificación no solo es casi imposible de cumplir, sino que requiere que los intercambios participen en la... No solamente los intercambios, también los bancos y cualquiera que dé este servicio participen en la recopilación, verificación y retención de datos extensivos sobre los no clientes que va en contra de los principios básicos de protección de datos de la Unión Europea, de minimización y proporcionalidad de los GAT, de los datos. O sea, tela marinera, tela marinera. ¿Qué más tenemos? A ver, otra disposición peligrosa requeriría que los intercambios informen a las autoridades competentes de cada transición. Es decir, que cada vez que haya una transferencia de ese tipo, a comunicarlo, independientemente de cualquier sospecha de mala actividad. Es decir, seas bueno o seas malo, dan por hecho que somos todos malos. La propuesta incluso deja la puerta abierta a una prohibición total de las transferencias a monederos autohospedados, aunque no hay evidencia de que tal prohibición tenga algún impacto en la actividad ilícita. Como dijimos, los malos hechos hacen una mala política. Esto es una puta locura, ¿vale? Que quieren, pues al final, ya os digo yo, yo no sé si conocéis el listado de... Yo he retuiteado hoy el listado de los rojillos que nos quieren cortar todo este tema. Pues ahí lo tenéis. Lo siento por los vascos, ¿vale? Porque bueno, ahí tenéis unos colegas. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Ahora a ver, lo que no sé es cómo coño lo piensan hacer. Porque yo si tengo mi metamask y tengo una cuenta en Bitigodino de arriba, en un exchange de Bitigodino de arriba, podré que hacer mis cambios y podré hacer lo que me salga a los cojones. O sea, esto lo llevan clarinetes. Las llevan totalmente claras. Y si tienen que ser de 1.000 euros, pues habrá que hacer cosas de menos de 1.000 euros. O sea, estos están intentando nuevamente poner vallas en mitad del campo, ¿vale? O sea, quieren poner vallas en el espacio, intentando legislar de una forma loca. Bueno, entonces dicen, haz que tu voz se escuche, ¿vale? Estamos en este tiempo en el que podemos hacer hoy nuestra voz. La votación sobre el proyecto de la propuesta en el Parlamento podría tener lugar el jueves 31 de marzo. Entonces, si te preocupa proteger la privacidad de las personas y enfocar la ley en soluciones que realmente aborden preocupaciones legítimas sobre el uso ilícito de activos digitales, ahora es el momento de hablar y ser escuchado. Tenemos que hablar con una sola voz fuerte. Y bueno, es por esto que el tuit que os dejo aquí debajo, pues entréis en él, lo compartáis, lo retuiteéis y si podéis meterlo por todas las redes posibles, de verdad. Es muy importante que nos escuchen y que llegue. Hay bastantes plataformas, bastantes canales que estamos haciendo lo mismo. Creo que es muy importante y que aquí sí que tenemos que estar todos a una como en Fuente Ovejuna. Bien, visto esto, vamos a ver, porque me habéis preguntado, IOTA, ¿qué es IOTA? ¿Cómo es el proyecto IOTA? ¿Qué narices nos aporta IOTA? ¿Si es un buen proyecto? ¿Si no es un buen proyecto? Bueno, vamos a ver, porque lo primero que quiero ver es, a ver, tengo una imagen aquí, a ver si la puedo cargar. Me hice, a ver, con haber elegido otra aplicación, quiero abrirlo, a ver si me sale aquí, a ver si puedo, sí, vale. Esto, que veis aquí, vale, es una base de IOTA, ¿vale? Podemos ver, Daimler, Chrysler, Porsche, Volkswagen, Audi, BMW, Airbus, Amadeus, Akita, joder, es que aquí hay la de Dios, Tibercright, tenéis Universidad de Oslo, la Complutense de Madrid, Lancaster University. Si empezáis a dar, European Union Funding for Research Innovation, los fondos Horizonte 2020, que ya han sido, se han sido reelegidos, IOTA para seguir con el tema de la ciudad inteligente. Ahora lo veremos, no sé, a lo mejor os suena de algo, ABB, Fujitsu, Shilder, Bosch, T-Systems, Philips, Orange, Huawei, Bosch, nuevamente por aquí. Claro, es que depende en Volkswagen, Financial Servings, Vito Ventures, no sé si os suena alguna de las marcas que acabamos de ver, pero bueno, eso es básicamente una parte de IOTA, ¿vale? ¿Qué hace IOTA? IOTA no es una blockchain, es un Tangle, es un DAG, el DAG es una tecnología diferente, hay muchos que están, bueno, hay muchos, hay unos cuantos proyectos ya que han entrado en esta tecnología bastante, bastante, bueno, es un poco diferente y puede ser muy rápida, muchas más transacciones por segundo, mil cosas, tiene muchas ventajas, ¿vale? ¿Qué tiene IOTA? Bueno, pues hablan de un impacto social, pues por la sostenibilidad, identidad, bueno, la gobernabilidad, movilidad, los coches, ¿vale? Los Car Wallets, importantísimo, el Smart Charging, carga inteligente y el seguro, vamos a atrás otra vez, el seguro basado en uso, es decir, si tú no estás utilizando el coche, el seguro no cobra y no corre. Las Smart Cities, evidentemente, es uno de los proyectos de la Unión Europea en el que está la movilidad urbana, datos transparentes y abiertos, que habla, colaboración peer-to-peer, es decir, lo que es el comercio global, lo que es el global trade, el comercio global, para el tracking de las mercancías, el management de lo que son las fronteras, ¿vale? La identidad digital y más, ¿vale? Aquí nos vuelve al principio, pero también estamos, están con el tema de la salud a distancia y soluciones, aquí lo tenemos, veis, el I-Health, bueno, el IOTA industrial, evidentemente, bueno, esto es parte de lo que hacen, aquí, aquí, por ejemplo, en Partnerships, que es donde digo yo que vayamos siempre, aparte de esa imagen que os he presentado, pues bueno, aquí tenemos cosas, pues Land Rover, Jaguar, Dell Technologies, que imagino que de algo os sonarán, OMG, tres cuartas de lo mismo, IOTA, Academy, Zebra, Climate Chase, bueno, aquí tenemos bastantes, Binance, bueno, aquí un poquito de estos, The Linux Foundation, imagino que también os sonará de algo, la cámara digital, Austin City, ¿vale? Austin, Texas, Austin, Texas Government, bueno, pues hay aquí un poquito de todo, la ciudad del futuro, aquí, pues, un pequeño vídeo que tienen también en la web, IOTA, ya en enero de este año, ¿vale? 13 de enero del 22, ha sido seleccionado para la fase 2 de la European Blockchain Precomercial Procurement, esta mierda que están haciendo, pues bueno, pues ahí está, ¿vale? Ha sido ha sido elegida, seleccionada para la fase 2, así que ahí sigue con toda esta historia, IOTA es brutal, IOTA sigue, ¿qué problemas tiene IOTA? ¿vale? A mi modo de ver, podemos ir a la Fundación, a la Fundación, Vision and Mission, bueno, our team, tienen un equipo que es tremendo, es brutal, ¿vale? De los supervisores, bueno, tenemos aquí gente, pues, que es de Volkswagen, no sé cómo realmente deciros hasta qué punto esto es tremendo, es real, se sigue en desarrollo, no en desarrollo, realmente sigue en mejora para la aplicación, o sea, lo que tiene esto es brutal, pero, ¿qué problema tiene? Pues que aquí, y no he conseguido ver yo aquí, nada así un poco tal de marketing, tienen una puta mierda de marketing, es decir, tienen un equipo de marketing asqueroso, malo, malísimo, ¿vale? Ese es el problema que tiene IOTA, por lo demás, es la pera limonera, no sé cuánto va a valer cada IOTA, la red se llama MIOTA, ¿vale? Los IOTA son realmente, son las moneditas y esas cosas, pero, bueno, como esto es comúnmente conocido por IOTA, pues, pues lo dejamos en IOTA, dice, no seas IOTA, no seas IOTA, entonces, bueno, ahí está, ahí está, tiene un montón de utilidades, tiene un montón de partners, tiene un montón de usos, tu coche pagará por ti la gasolina, o la carga, tu nevera hará la compra y la pagará, yo que sé, todas estas mierdas, ¿vale? Están en IOTA, evidentemente, hay más proyectos, pero alguien que tenga estos sellos, no solamente de calidad, sino de proyectos, esto es la Unión Europea, ¿sabes? Este dinero que está ahí, que le están chan, 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 ojo, ¿vale? No es cualquier cosa, es lo mismo que, que, no, es que Cardano va a ser, no, es que Solana va a ser, es que, ya, ya, pero a quien está untando y quien está haciendo redes profesionales, por ejemplo, en la Unión Europea, es sobre, sobre Ethereum, ¿vale? Puede no gustarte, a mí tampoco, a mí hay ciertas cosas que tampoco me gustan, pero la realidad es esa, es decir, yo puedo estar muy enamorado, muy desenamorado de un proyecto, pero la realidad es esa, y no me da mucho caso porque todavía tengo un poco de chute, de chute que me han metido en el hospital, ¿vale? Pero esto es así. Bien, me ha pedido alguien también, no sé, no recuerdo en el fútbol, que viese lo de Shirtum, antes de ir con el análisis, quiero enseñaros estas cosas, ¿vale? Porque son, son importantes. ¿Qué es Shirtum? Bueno, pues Shirtum es un desastre, ya les diré por qué, no quiere decir que sea malo, ¿vale? Que no quiere decir que tampoco, que no pueda salir adelante, ojo, pero es desastre, ¿por qué? Vamos a verlo, desde que salió, ¿vale? El año pasado, lo tenemos aquí, salió en septiembre del 21, no ha hecho más que caer, es decir, no es que, no es que haya subido y luego en noviembre, como todas, empiezas a caer, no, no, es que no ha hecho nada más que caer. También tiene sus motivos para haber caído, y es que a uno de los fundadores o de los iconos que tiene, pues hace cosas que no son muy bonitas, y ahora vamos a ver quién es, ¿vale? Son NFTs de fútbol, tiene su marketplace, tiene una serie de cosas que podría ser la pera limonera, y os va a sonar mucho la gente que está dentro, mucho, muchísimo, ¿vale? Y vamos a su web, cada en cada proyecto podéis ir aquí, ¿vale? Pulsáis y tenéis la web directamente, y bueno, ya os sonará, ¿no? Quién está ahí. ¿Qué pasa? Que ha hecho cosas, pues, que en esto le han detenido un par de veces, que si sale con dinero para aquí, que si hace tonterías para allá, pues claro, tenemos estas cosas, ¿vale? Ha hecho un anuncio muy majete, todo está muy bien, muy bonito, pero la cuestión, la realidad es que no deja de caer la cosa. Lo tenemos en PancakeSwap, en Uniswap, bueno, ya también está por ahí algún exchange centralizado, y bueno, pues el Papu Gómez seguramente os sonará, Mariano Izcos os tiene que sonar, Nico Pareja, seguro que también os suena, Diego Perotti, Gonzalo Tiesi, seguro, o sea, es gente que suena sí o sí. Entonces, bueno, ¿por qué un proyecto teniendo la gente que tiene en su equipo, está tan mal, está tan mal? Pues, ¿por qué hacen una puta mierda de campaña? Porque lo han hecho, ¿alguien ha oído hablar de esto? Seguramente no, ¿eh? Entonces, claro, es complicado, ¿vale? Tenemos aquí el token en la Ethereum, en Binance Smart Chain, un poco las utilidades, el tokenomics, bueno, pues una serie de cosas, aquí tenéis su roadmap durante los próximos trimestres. Si nos vamos a Marketplace, ¿vale? Podemos ver, bueno, pues aquí va Iván Rakitic, 167 fans, me van a decir a mí realmente que se han promocionado medianamente, medianamente esto. Iván Rakitic tiene 167 seguidores aquí en esta mierda, que Lucas Ocampos tiene 35, si esto lo pasan al Sevilla y tiene 20.000 o donde esté, Nico Pareja, tres cuartas de lo mismo, Marcelo Guedes, Diego Perotti, el Papu, venga, coño, o sea, Javier Saviola, Javier Saviola, pero estamos locos, o sea, 131 fans, o sea, no sé, chico, bueno, una serie de 100, hay 13 en venta, desde 3.333 Shish, que eso cuánto es, 3.333 por 0.06, creo que estaba, 200 pavos o algo así, pues no sé, chicos. No entiendo muy bien, ¿vale? No entiendo muy bien que esto esté así, con el teórico potencial que puede tener, ¿vale? Aquí le tenemos, este por 600 y pico, 700 pavos, lo compras. Es que no sé, están acabando, ¿eh? También es cierto que antes había bastantes más esta tarde, pero, joder, ¿cómo que tenemos 167 fans? No sé, algo están haciendo muy, muy mal para que esto no funcione, ¿vale? Y vuelvo a repetir, puede ser que sí que funcione, en un futuro, como apuesta, pues bueno, puedes coger parte de ese dinero y decir, venga, pues me lo apuesto aquí y ya está, como en muchos sitios, ¿vale? Entonces, a lo mejor un NFT tampoco es para tirar cohetes, o sea, 600 y pico pavos en un NFT de Rakitic, pues resulta que lo mismo luego lo vendes por 2, 3 o 4 mil pavos, vete y te vas a ver, no lo sé, ¿vale? A qué punto se podrán los NFTs de fútbol de moda. ¿Cuál es el gran problema que yo le veo? Que no tiene partners oficiales, que los partners son los propios jugadores que pueden ceder, que tienen su contrato ellos mismos. Aquí, por ejemplo, no va a haber ningún jugador del Real Madrid. ¿Por qué? Porque es el Real Madrid, el propio club, quien tiene los derechos de imagen de los jugadores. Sin embargo, por ejemplo, los de otros, como el Sevilla, los del Barça, los tienen los propios jugadores, como norma general. Entonces, es ahí donde peca este proyecto. Mientras no tenga unos partners en condiciones, no creo que vaya a llegar a ningún lado, ¿vale? Bien, dicho esto, esto es SHIRTUM, S-H-I, que algunos dirán al final SHIT, no sé, ya veremos. Bien, ¿cómo está Bitcoin? Bitcoin ahí pegando a la línea de 200. Joder, ayer llegó, hoy ha vuelto ahí a tocar la zona un pelín más abajo. Ha habido un momento en cuatro horas que decían, ay, Dios mío, que no vamos para abajo, pero no, enseguida se ha recuperado. Ahora ya veremos, a ver, se va a ver como sigue. A ver, no os quepa la menor duda de que tiene que corregir en algún momento. No sabemos en qué momento. Yo creo que si lo vemos en diario, lo vemos más claro. Si pasa la media de 200, si la media de 200 no nos hace ninguna mala jugada, cosa que sería genial, por otra parte. Y llegamos a la parte inferior del TP1, a la zona de 50, 51. Ahí es donde debería hacer una corrección interesante. Vamos a ver hasta qué punto, vamos a ver de qué manera. Es evidente que llegando a esa zona va a estar en una sobrecompra importante, en diario también, ya la está en cuatro horas, ya la está en una hora, en una hora va reposando, es bastante más fácil de recuperarse. Entonces, bueno, veis que ha reposado y, bueno, pues para poder seguir a la carga, a lo mejor luego riega y baja un poco y baja hasta la parte inferior, pero no pasaría absolutamente nada, porque bajar la parte inferior simplemente sería venirnos a apoyarnos a la zona que hemos roto anteriormente y punto, que es lo ideal que debe de hacer. Pero yo no creo que lo vaya a hacer hasta que la media de 100 no esté por esa zona. Es la sensación que a mí me da. Así que lo está haciendo bastante bien, técnicamente bien, tiene potencia. Ese volumen que parecía que estaba cayendo, ¿veis? Ha vuelto otra vez a recuperarse con esta vela de cuatro horas roja. O sea que, oye, fantástico de momento. La verdad es que está bien. Estamos en la última vela de cuatro horas del día. Así que, oye, pues que tire millas maravillas. Bueno, la dominancia de Bitcoin ha pegado una bajada muy importante, pero bueno, como luego se ha recuperado esa vela de cuatro horas de sube y baja, pues es lo que ha hecho que se produzca esta vela. Incluso que muchas altcoins peguen ahí un pequeño shake a ver quién había por ahí de manos flojas. Pero sí que sigo viendo en la dominancia que a pesar de todo, si os fijáis, y si cierras así el día, los cierres cada vez son con mínimos ascendentes, ¿vale? Van subiendo poco a poco. ¿Vale? Entonces, bueno, está bien porque Bitcoin va subiendo su precio, pero también va subiendo poquito a poquito su dominancia. ¿Para qué? Para que cuando luego baje también pueda seguir subiendo el precio. Está interesante el movimiento. La verdad es que a mí me está gustando bastante. Me da más allá, pues eso, de cuando lleguemos a esta zona en dominancia y de cuando lleguemos a la parte de ese TP1 que tenemos aquí marcado en Bitcoin, en la zona de 51 aproximadamente, ¿vale? Ahí es donde debemos de tener esa chicha. El total market cap, muy bien, en verde, pasando por encima de los 2 trillones o 2 millones nuestros, vemos que, bueno, igual la media de 200, exactamente igual que Bitcoin llegando, pues acercándonos ya a una zona de sobrecompra importante. Y, bueno, pues poquito a poquito y paciencia. Esto que llegue a la zona de sobrecompra, ya sabemos que no tiene nada que ver con que vaya luego a desplomarse, ¿no? No, esto puede estar haciendo dientes de sierra nuevamente y esto seguir subiendo, ¿vale? ¿Qué pasa con las acciones tokenizadas? Pues con las acciones tokenizadas no pasa absolutamente nada. Simplemente ha sido un día bastante tranquilo, con ganancias bastante bajas, quitando Robinhood un 24%, ha metido un pepinazo importante, ¿vale? Porque lleva sufriendo desde que salió, pero sin parar. Y, bueno, pasar la media de 50 a reventar la media de 100, está muy, muy, muy bien. Y Moderna también, que nos ha hecho un 4,77. Facebook, por cierto, un 3% también bastante bajete. Y, bueno, si os digo lo mismo que os dije con las acciones de Google, Split para el verano, pues Amazon también pretende hacer un split 1 a 20, 1, señores, 1 a 20 en junio. Es decir, ahorrar trocitos de Amazon porque eso va a subir sí o sí. Amazon y Google, esto es una oportunidad de las pocas que se puede dar. Creo que lo hacen en un momento ideal con el tema crisis, etcétera, etcétera. Y, salvo que hubiese una hecatombe mundial, estas dos van a subir sí o sí. Es decir, yo empiezo a acumular Google, ya empecé, y ahora vamos a acumular un poquito de Amazon fuera del mercado. Yo tengo Amazon desde hace muchísimos años, ¿vale? Pero esas están ahí y esas van a seguir ahí y esas no se van a mover de ahí. Eso sí que es holdear. Eso sí que es holdear con cojones. Porque ya os digo yo, que poca gente, poca gente, le quedan de aquel entonces. En fin, Zoom, por cierto. Zoom, importante destacar. Un 7% y PayPal un 4%. Muy buenos. Sí, señor. El oro tokenizado, bueno, pues parecía que caía un poquito más. Creo que hemos podido hacer unas compras cojonudas, pero cojonudas, ¿oí? Y, boom, para arriba. Boom. Y eso es lo que va a hacer. O sea, ha ido a un mínimo. Esta zona de mínimos era cantada. Y la potencia con la que ha sufrido, no ha subido, muy, muy buena. Yo estoy contento con el movimiento. En cuanto a las altcoins, decía en un corto antes, AAB reventando. Tanto contra el Bitcoin, ya sabéis, perdón, contra Bitcoin, contra el dólar y contra Ethereum. Por cierto, ahora os voy a enseñar una cosa importantísima, ¿vale? Para que la tengáis súper en cuenta. Uy, súper en cuenta. Vaisa. Esto de que... Ay... Importante, vale. En serio. ¿Cómo estamos? Vamos a ganar a las perdedoras porque ya no... Quiero hacerlo rápido porque estoy un poquito con el chute todavía del hospital. Bueno, GMT, GMT. O sea, lo de GMT, esto es tremendo, esto sigue sin parar, es brutal. AAB, igual, muy bien. RUNE, 22%, o sea, fantástico. Voxel, 20%, Waves. Bueno, yo ya he dicho que yo ya he soltado Waves porque yo la tenía contra el Bitcoin. La parte, además lo tengo por aquí para que lo veáis rápido, la parte superior del canal, creo que era la zona donde había que soltarla, que ahora va por arriba y tal, pues que vaya, no me importa. ¿Vale? Ya veré después en otro momento para entrar en ella, pero bueno, ya he hecho la primera caída, el siguiente rebote. Seguramente puede hacer más y subir algo más, pero bueno, no me importa. Mi objetivo creo que comprar, empezar a comprar aquí, terminar comprando lo gordo aquí y hacer todo esto es más que, vamos, me doy con un canto en los dientes y creo que no vale la pena seguir con ello. O sea, a lo mejor sube muchísimo más, no lo sé, pero que yo ya, ese dinero, otra cosa mariposa. Compound, 17%, señores, media de 100. Ay, 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 qué bueno, hambre, la 13% también, Chili, otro 13%, ¿vale? vaya subidita, va llevando Chili, muy bien, Coti, 11, 12%, los Levery Cates, el dinero gratis, vale 12%, Luna, sigue inconmensurable, ostras, otro 11 y pico por ciento, a mitad del canal, genial, ¿vale? Lo que decíamos, que lo normal, es que después de haber tocado, arriba, abajo, arriba, viene abajo, tontea, vuelve a tocar, por lo normal, es que lleguemos primero a mitad del canal, y después, si sigue habiendo fuerza del mercado, que yo creo que si le habrá, se irá a la parte superior, Tita, otro 10 y pico por ciento, guala, o sea, está tremendo el mercado en general, fijaros la cantidad de, de, de Kipto que hay en verde, y con porcentajes, más que importantes, SIS, también lo tenéis por aquí, KSM, eh, ostras, hay cosas, Cake, joder, Cake estaba ahí, ay, Dios mío, Cake se va a dar, pues no, Cake está haciéndolo muy, muy, muy bien, Neblio, otro 7 y pico por ciento, Solana, vale, que ya nos ha llegado, ya nos ha llegado, he cumplido los dos objetivos que teníamos en el trade de la entrada de Solana, vale, hemos hecho un porcentaje más que rico en el canal VIP, así que, señores, felicidades a los premiados, si alguien quiere seguir, posiblemente siga subiendo, vale, tiene margen para seguir, eso es evidente, pero ya sabéis que a mí me gusta hacer unos trades que sean más o menos rápido, que en cuestión de una semana, que nos hemos llevado un 20%, pues a la para arriba, y enhorabuena a todos porque, felicidades, estas son las cosas que, estas son las cosas que nos unen, estas por las que estamos ahí en el canal VIP, no estamos por otra cosa, somos muy, a ver, no, miento, esto es una de las partes que nos unen, porque estamos en el canal VIP, porque aprendemos mogollón, yo aprendo de muchos de vosotros, ponéis muchísima información en ese canal, y además, la mayoría es gente que sabe mogollón, y que además ayuda mogollón a los demás, y luego encima, bueno, pues yo de vez en cuando os pongo alguna, alguna mierda de estas, para que ganéis dinero, y sobre todo, pues por lo menos, yo sé, hay uno que ya me ha dicho, con este trade, ya con la mitad, con el primer objetivo de este trade, ya me he pagado el curso, esta es una realidad, eso yo no me lo estoy inventando, podéis ir ahí y preguntar, vale, guay, fenómeno, eso me alegro, porque es de lo que se trata, importante, lo que quiero es que ganéis dinero, de verdad, de una forma o de otra, pero que lo ganéis, próximamente estaré presentando varios proyectos, para, ecos privadas, ya tenemos dos chicos, vamos a poder entrar en dos, o sea que, estamos, estoy a lo loco, para que nos digan, en qué punto, en qué momento, poder presentarlo, pero bueno, ahí está la cosa, muy bien, muy bien, por cierto, ha habido alguien que me ha dicho, oye, qué hago con esto tal, a ver, todo este tipo de proyectos así, como por ejemplo, las ciudades incluso más, son proyectos que son a 18 o 24 meses, es decir, no soltéis las cosas, es que me carga un poco tal, de verdad, o sea, si no tenéis esa paciencia, vais a soltar ahora 500 pavos, o 1000 pavos en un proyecto, que es a uno o dos años, pero claro, tener en cuenta, que cuando pasan esos dos años, le habéis hecho, un por 10, un por 20, un por 30, un por 50, no os podéis imaginar, pero hay que tener esa paciencia, ya está, para eso sois inversores, eso es ser inversor, eso sí es ser inversor, no es ser jugador de ahora, dentro de ahora es algo, eso es otro tema, eso es otro cantar, ¿vale? Entonces bueno, el mercado muy 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 bien, en general, ahora os voy a decir esto, que es importante, vamos a ver los ganadores y perdedores, aquí, contra el Bitcoin, GTO, Averro, NETOC, Blast, Compound, muy bien, vale, yo quería ver aquí, porque sinceramente, es que no la he seguido hoy, cadena, 235, bueno, estaba ahí, que he tirado, que no he tirado, esta vez sí pasa la media de 50, que le tiene ahí un poquito, cabronadillo, a ver si la pasa, porque en el momento de la pase, se va por la de 100, y es un poquito, una de las cosas, que estamos buscando, pero bueno, paciencia, que todo llega, vamos a ver una cosa, esta cosa importante, que os digo, vamos a verlo aquí, y es que, os fijéis mucho, en cómo está, la dominancia, del USDT, vale, importantísimo, fijaros, en qué punto va, igual que nosotros, estamos llegando, a la media de 200 en Bitcoin, la dominancia, está aquí cayendo, y yéndose, a la media de 200, aquí en el USDT, fijaros, que cuando llegue, más o menos ahí, un poquito más abajo, quizás ya veremos, estará empezando, a llegar a la sobreventa, esto quiere decir, que ahí parará, no lo sé, no lo sabemos, vale, pero algunas de las veces, que llega a un punto, de sobreventa, empieza a subir luego, poco a poco, y haciendo que, pues primero un pepinazo, y luego suba bastante, cuando esto sube, y esto sube bastante, que hace el Bitcoin, se mete una hostia, vale, por ejemplo, que pasó, en este punto, veis del 50%, más o menos 47, que se fue a la parte superior, que pasó, el 10 de mayo del 21, cuando hizo toda esta subida, pues que Bitcoin se desplomó, Bitcoin se desplomó, entonces, esto cuando tiene una caída, Bitcoin sube, y cuando tiene una subida, Bitcoin se mete una castaña, evidentemente, en cualquier caída de estas, tendrá un toque, tendrá un rebote, y es uno de esos rebotes, que esperamos de Bitcoin, pero, yo, personalmente, y para mí, para mis adentros, creo, que vendrá a tocar, esta línea de tendencia, vale, entonces, porque tenemos aquí un toque, otro toque, otro toque, y bueno, creo que posiblemente, respete eso, para luego, venir aquí arriba, otra vez de rebote, que será cuando Bitcoin, se meta el castañazo, vale, pero de momento, si no pasa nada raro, en la media de 200, que son las medias de 200, son las más peligrosas, porque son las de más largo plazo, si la hace un rebote, y luego caemos, va a ser un pepinazo, que va a meter Bitcoin, y todas las altcoins, brutal, estaros muy atentos, a este, a la dominancia del USDT, porque, nos dice, muchas, muchas cosas, muchas cosas, y si tenemos, este dragón serpenteante, creo que Bitcoin, tiene muchas visas, de seguir subiendo, a no ser que pase, algo muy, muy, muy raro, porque incluso, aunque llegue, a la sobreventa, fijaros que aquí, llega a la sobreventa, pero como va, serpenteando, haciendo esos dientes de sierra, le cuesta mucho, ponerse horizontal, y luego empezar a subir, vale, cuando sube, es muy violento, vale, y fijaos, cuando sube aquí también, esto, esto es noviembre, toda la caída, que llevamos hasta ahora, ha sido toda esta subida, de la dominancia, del títer, entonces, claro, hay que tener cuidado, hay que ojo con esto, porque, toda esta caída, con sus rebotes, que habrá, vale, eso es aire para Bitcoin, y eso es lo que buscamos, así que, a ver si nos vamos a, 72.000, vale, bien, dicho esto, poco a meche más, vamos a terminar con Bitcoin, para no enrollarme mucho, creo que se contó ya bastantes cosas, y creo que está bastante bien, mañana tengo una cosa, que creo que es bastante interesante, de tener en cuenta, en todos los mercados en general, incluso como forma de vida en particular, que creo que os va a gustar bastante, porque todos somos muy frikis de estas cosas, y sobre todo, cuando son cosas de conocimiento, y cosas que están al alcance de nuestra mano, con un ahorro brutal, en todos los aspectos, ya veréis, ya veréis, os va a gustar, yo creo, ah, bueno, tengo una petición de Hydra, Hydra, yo no sé, no sé, no sé qué es Hydra, vale, pero no importa, lo vamos a buscar, yo creo que no tengo Hydra aquí, ni de coña, no, no lo tengo, vamos a ver si existe por aquí, casi se me olvida, uh, Hydra, en Kipto, pues, aquí, Hydra USDT, si Hydra USDT, en KuCoin, vale, no sé lo que es Hydra, no lo he podido ver, tampoco he tenido el día, ya sabéis, médicos, médicos, vale, nació en febrero del 21, pegó todo este subidón, bueno, pues como todo el mercado, y luego pegó un bajón continuo, vale, lleva, lleva un año cayendo, eh, y bueno, está horizontalizando, vale, eh, si consigue mantenerse por encima de 50, ya lo he intentado una vez y se ha venido abajo, lo está intentando otra vez, eh, como soporte, como soporte, la media de 100, vale, debería rebotar, intentar pasar otra vez la de 50, sería lo suyo, para ir a por la de 200, eh, bueno, objetivo ahora mismo sería, veis esta mecha que hay aquí, de este día, yo creo que el objetivo sería 11 y medio, más o menos, en caso de ir a parte superior y en la parte inferior, tenemos aquí en este cierre, en 7.2 el soporte, está intentando cambiar de sentido, vale, está intentando cambiar el sentido, lo que hay que hacer es buscar esta línea de tendencia, vale, más o menos yo creo que, a ver, ahí, un poquito más, vamos a ajustarla un poco más, a este punto, vale, para que sea una zona, sea un toque, aquí la hemos roto, hemos hecho incluso pullbacks, y empezamos a cambiar, ¿qué necesitamos? Pues fíjate, necesitamos que la EMA 20 empiece a crecer, es decir, que el precio empiece a ir por encima de ellas, si no, eh, lo va a pasar bastante mal, puede estar resbalando, puedes poder resbalar por aquí, y a caer, y necesita espabilar, ya, vale, necesita espabilar ya, el volumen es bastante homogéneo, a lo largo de todo el camino, no sé qué proyecto es, yo me iría a ver fundamentales, que puedan intentar que se mantenga por encima de 50 en el RSI, para poder crecer y pasar, y por lo menos llegar hasta la, hasta la media de, de 200, que creo que ahí tenemos como un 50%, ¿no?, de beneficio más o menos, de donde estamos ahora, 36, bueno, sí que he calculado yo bien, está bastante bien, en caso de que llegue, vale, pero bueno, estas cosas son también muchas veces un acto de fe, y conseguir hacerlo, de momento, lo que sí que ha conseguido es, toque, 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 romper, eso ya es algo bueno, a partir de ahí, le da falta más, un mejor cruce de medias, y un poquito de chicha, un poquito de, de volumen, ¿vale?, bien, lo dicho, terminamos con Bitcoin, cualquier caída, vuelvo a repetir, inclusive, hasta la media de 50, en diario, o sea, perdón, en 4 horas, no pasa absolutamente nada, sería lo ideal, y cuanto antes la haga, mejor, si se resiste demasiado, tarde o temprano lo pagará, y en vez de parar en la de 100, para la de 50, para ganar a la de 100, y eso ya no mola tanto, ¿vale?, entonces, bueno, va muy bien, técnicamente está comportando bien, tenemos volumen, tenemos chicha, así que, felicidades, vamos a intentar aprovecharlo, y a ser muy, muy positivos, que es lo importante, y vuelvo a recordaros, cualquier caída a la zona anterior, donde estábamos de soporte, no pasa nada, es totalmente normal, chicos y chicas, como digo, siempre invente y con mucha cautela, guardar un pelín de liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao.